...menómenos manifestados y registrados en Anáhuac. Entonces, en el periodo preclásico, se estima, ¿no? 1250-550 a.C., que es lo que podemos ubicar como referencia para anclar, ¿no? Pues la cultura madre, la cultura almeca, la primera, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la cultura almeca? Pues bueno, la arquitectura, ya hay pirámides, hay escultura monumental, las cabezotas, ormecas, y también el urbanismo, ya hay traza de ciudades. Hay otra subdivisión que nos dice el preclásico superior, que es hasta el 100 a.C., donde ya hay una evolución y la arquitectura tiene mampostería. Hay nada más como una referencia en el periodo preclásico medio también, cuando ya se desarrolla, por ejemplo, San Lorenzo, son montañas o son pirámides hechas de tierra aplanada, ya después ya se empieza todo este proceso de construcción, ¿no? Estas son unas referencias, ahorita se están echando más para atrás por las referencias, pero por lo regular, desde 1500, que después de Cristo es cuando en esta época se integró la cultura olmeca. Entonces, hacia el año 100 ya viene el trabajo de mampostería y también aparece el inicio de la escritura jeroglífica. Esto implica también que ya hay un diseño de formas, figuras, signos, inicio de la materia del estudio del diseño gráfico. Aquí fue donde ya en lo que es el calendario y los signos de las veintenas y los signos también numéricos ya quedaron registrados. Entonces, hay un periodo después de transición, este protoclásico, que siguen a 250 después de Cristo, que pues bueno, ya son teorías antropológicas de historia, pero esta es una muestra de lo que se vio en este periodo preclásico con sus diferentes estratos o capas. Hay un pectoral de jade, que es común trabajado por los olmecas, de la encrucijada tabasco, así se llama. Muestra un ser con características humanas y animales. Una de las representaciones que identifica al contrario es la iconografía olmeca. Entonces, ese icono que por ejemplo podemos apreciar ya nos habla de estas proporciones, de estos rasgos que le dan su identidad a la cultura olmeca, denominada así, y también por consenso. Vemos las fauces también en forma de jaguar, los ojos amplios, la nariz chata, y en la parte superior de la frente esta figura lomboide que alude a esa V, a ese cruce que se encuentra. En la frente característica también el arte olmeca. Esto a partir de aquí ya se tiene un estilo definido. Antes de esto, hay variantes que cuestan trabajo luego clasificar, pero aquí ya tenemos este rasgo, o esta iconografía olmeca, como un ejemplo de 1500 después, antes de Cristo, perdón, en la que sigue. Llegamos al clásico, no vamos a saltar. También aquí hay diferentes estratos, dice 250, 950 después de Cristo, temprano y tardío, que es lo que sucede aquí a grandes rasgos, los teotihuacanos, así llamados también en una época temprana, y después también los mayas, tienen este proceso de esplendor. Entonces aquí hay un proceso de consolidación y regionalismo, eso menos lo que se ha interpretado. Los teotihuacanos, mayos, zapotecas, tuvieron también esta característica de integrar los elementos y darle su identidad. Sobresalen también, aparte de Teotihuacan, la región maya, la cultura zapoteca, es un sublecimiento integral que se dio en territorio de Anáhuac, debido también a este intercambio comercial, también la economía y la estabilidad social. En la imagen siguiente, ya podemos identificar, esta es una imagen del periodo clásico, es el disco de Chivir Chaltún, marcador del juego de pelota, donde se aprecia justamente el periodo clásico temprano, 590 después de Cristo. Chivir Chaltún está a unos 40 minutos de Mérida, Yucatán, hacia el norte. Entonces, interesante también, cómo podemos identificar a los mayas, por ejemplo aquí vemos este grifo, por lo regular, tienen estas formas, ah, es maya, vemos la forma, ya tendremos, es maya y también el perfil, esto ya nos da una idea, una referencia, también el perfil en la nariz. En la imagen siguiente, vamos a dar un salto, ya el periodo posclásico, ya cuando cayó Tietihuacán, y también, este, les planteó en la zona maya, de 900 a 1521, este, hay unas que varían dependiendo, este, aquí se da un proceso caracterizado por constantes migraciones de tribus, este, en el norte de México, los llamados Chichimeca, este, y también hasta las zonas centrales de México, y hasta el maya. Entonces, ¿qué pasó aquí? este, por lo que, hubo una cultura guerrera, este, eso es lo que al menos, se ha quedado en el registro, y también comenzó este proceso, este, intercambio cultural, entre lo que fueron los, este, purépechas, o tamás, llamados tarascos, los mexicas, también, o llamados, también aztecas, entonces, esta ya es una pieza, ya es una serpiente emplomada, de la cultura mexica, este ya es posterior, a 1200, entonces, ya tiene otros rasgos, ¿no? característicos, este, es, fue una muestra, nada más, de tres casos, cultura olmecas, mayas, mexicas, para tener una referencia, y cómo hubo rasgos, ¿no? que le dieran una identidad, a cada uno de ellos, esta es otra pieza, donde también, está la Cuyolxauqui, y también es un objeto, abstracto, y figurativo, ¿por qué abstracto? porque, esto nos está diciendo más, que la figura misma, o sea, la figurativo, entonces, es una mujer, que está, este, desmembrada, ¿no? pero no va nada más, a ir a lectura, también, es abstracto, porque nos está dando información, que va, más allá, este, así, de lo que vemos, conserva figuras de la mujer, y contiene una simbología divina, y representación, un nivel, medio de abstracción, es nada más, para tener una referencia, ¿no? si vamos a interpretar, este, algo, tenemos que conocer, cuáles, cuáles son sus componentes, y cuál es el significado, de cada uno, porque por irregular, ustedes, ¿qué información tienen? ¿escuchan Cuyolxauqui? ¿a qué se les, qué les viene a la mente? Cuyolxauqui, escuchando, la luna, o sea, pero también, hay otra información, adentro, entonces, otra, aquí se ven esos perritos, son de Colima, hay, este, un estilo, un diseño, una forma característica, un estilo, ¿no? que si pusiéramos perros japoneses, sería otra forma, ¿no? si fueran perros franceses, en fin, entonces, se aprecia la figura que representa, y también, este, la carga simbólica que tienen, entonces, es para ver ejemplos, ¿no? este, por ejemplo, es este, 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 también posee características abstractas, figurativas, idealistas, figurativas, porque es una serpiente abstracto, porque, también tiene un contenido simbólico más allá, y que, igual, es idealista, porque, este, nos está transcribiendo esa idea, ¿no? de la evolución, de trascender, entonces, eh, es una representación que integra diseño abstracto, entonces, es bella, tiene esta característica, también aquí, hay buitres, aquí hay geometría y abstracción, ¿no? y trazamos un eje, este, son, son un espejo, ¿no? la que sigue, hay pintura sobre cerámica realizada con alto grado de abstracción y geometrización, entonces, este es de casas grandes, chihuahua, de esculturas chichinecas, ¿no? del norte, sí, y, eh, se alude a, a este apego a la tierra, como veíamos la cruz, ¿no? donde estaban esas huellas, en el norte, pues se representaban con, este, otras variantes cruciformes, ¿no? como es este caso, ahora sí, la que sigue, hemos estado viendo, ¿no? que geometría sagrada, o este, que si no es geometría, que qué, bueno, son estructuras, mediciones, formas, aquí podemos ver unos patrones, que nos hablan de, como nos decía Frank también, ¿no? en el hecho de las, progresiones de 1, 3, 5, 8, lo que nos estaba, viendo en esos números, que tuvimos oportunidad, de ver, si recuerdan un personaje, que está así, con unas cuentas, y abajo tiene, 1, 2, 3, 5, 8, esa representación, viene aquí, si lo trazamos, si lo convertimos en línea, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, esta es una progresión, este, armónica, así le llamamos, entonces, esta era una forma, tanto de contar, como de medir, pero no de la exclusiva, de los griegos, esta, esta es una herencia occidental, o sea, en la escuela te dicen, sí, que es la serie de Fibonacci, y no, o sea, esa es una visión, este, nada más, en América, también se conocía, en mil años, mil quinientos años antes, que es, entonces, acá vemos también, una progresión, este, semejante, pongan atención, acá va, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, acá identifiquemos, es un cuadrado, 1 por 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, y esto ya es una proporción, este, áurea, en relación con 1.618, ah, ¿de dónde sale todo ese 618? Pues sale a partir de aquí, como ahorita también les comentaba Frank, a partir del cuadrado, y su exponenciación, del 1, haces otros 4 lados, este, iguales, ese va a tener escala 1 a 1, después, si vas trazando, este, arcos, ahorita vamos a ver cómo se hace, este, vas a ir encontrando este patrón, este parámetro, entonces, eh, lo interesante, en el libro este, de geometría mesoamericana, que es de Beatriz de la Fuente, este, las voy a precisar en tanto, este, para ver que si es el Fondo de Cultura Económica, pues pueden apreciar aplicaciones de estos rectángulos áureos, a distintas construcciones de anáhuac, en la que sigue, por ejemplo, ya vemos, ahorita le decía, este es de base de 1 a 1, y cómo sigue esa progresión, ah, pues va en distintas formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos, le decía, de 1, proporción 1 a 1, dividida en los mismos lados, para llegar a la, 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 diagonal, y de ahí, a la, a la, a la, a la, y de 3, igual lo mismo, 4, 5, la, la puedes ir ascendiendo, son distintos, este, distintos métodos, ¿no? de encontrar, de trazar, las figuras, los rectángulos, de una forma, este, coherente, veíamos, una proporción anterior, la de Fibonacci, aquí es en función de raíces cuadradas, o sea, es raíz cuadrada, pero, teniéndonos a reflexionar, muchos de estos rectángulos, están dispuestos en los murales, en las culturas, tanto mayas, teotihuacanas, no porque en occidente se llamaran así, en el anáhuac, tendría que corresponderse, ni otra forma de llamarse, y lo interesante, es que, estos, si lo vemos de forma contundente, son líneas, diagonales, este, y trazos de circunferencia, esos elementos, aquí se usaban, entonces, aquí es donde podemos, integrar y conocer, de cómo la geometría nos sirve, para identificar, este diseño, en la que sigue, podemos ver otra progresión, aquí en un rectángulo audio, con una proporción, 1.618, aquí con raíz de 2, que es un rectángulo armónico, 1.414, varía en pequeña proporción, pero aquí encontramos progresiones, tanto el de 1, y cómo van, cómo van creciendo, y hay unas medidas que nos dan las proporciones, que cada uno de ellos van teniendo, si identifican que, aquí está el de 1, está el de 3, 5, 8, 13, 13, 134, se sigue en esa misma proporción, ahora en la que sigue, también podemos apreciar, cómo, eso fue con el simple cuadrado, a partir de esa línea, que tuvimos esa progresión, de 1, 3, 5, 8, 13, etc., cómo se integraba después al cuadrado, ah, pues esa misma proporción, se continúa con, este, en las formas, tanto triángulos, pentágono 6, 7, 8, se puede aplicar, en lo que es, este, el pentágono, ya vemos todos estos trazos, se ven muy complejos, ah, parece que, estos los maestros, este, griegos, o del renacimiento, aquí también se hace,